Música That's right, cuando el corazón le doy entero Ok, por eso a Jesucristo yo te quiero Alright, cuando yo le adoro me libero Come on, cuando en mi vida es el primero That's right, cuando el corazón le doy entero Ok, por eso a Jesucristo yo te quiero Alright Entrando así, exaltando así, alabando así, adorando así, alcanzando así, levantando así, formando así y llegando así Entrando así, exaltando así, alabando así, adorando así, alcanzando así, levantando así, formando así y llegando así Así yo entro, aquí estoy alabando, su nombre yo exaltando, mi mano estoy alzando, esta es la vía que te había yo hablado Más de esa barrera, al cielo se ha llegado, la nube yo he tocado, por eso ahora digo, respeta a todo mi Dios si tú quieres estar conmigo Soy celoso, en esto yo insisto, cuando hablo de mi Cristo no te pases ya delito Soy ministro, antes de yo ser rapero, prefiero tocar a uno que entretene la puta entero Come on, cuando yo le adoro me libero Come on, cuando en mi vida es el primero That's right, cuando el corazón le doy entero Ok, por eso a Jesucristo yo te quiero Alright, cuando yo le adoro me libero Come on, cuando en mi vida es el primero That's right, cuando el corazón le doy entero Okay, por eso a Jesucristo yo te quiero Alright, cuando yo le adoro me libero Come on, cuando en mi vida es el primero That's right, cuando el corazón le doy entero, ok, por eso a Jesucristo yo te quiero, alright Maldiciéndote así, moviéndote así, creyéndote así, alterándote así, bebiendo tú así, fumándote así, perdiéndote así, te quema tú así Maldiciéndote así, moviéndote así, creyéndote así, alterándote así, bebiendo tú así, fumándote así, perdiéndote así, te quema tú así Oye que tú esperas estar de ahí volando Cuando menos tú lo piensas te vas a estar quemando Tome las raíces que te están formando Es siempre adoración la receta que estoy dando Ponte ya las pilas si te gusta ya mi estilo Con las cosas del Señor escúchalo así Hoy en sí mismo es que el truco me espira Entra en la línea y entra en esta fila No es camino fácil, es camino estrecho Si caminas tu derecho no termines tu desecho Perdido tú así, frustrado tú así Llorando tú así, herido tú así Acabado tú así, atrapado tú así Encadenado tú así, desecho tú así Perdido tú así, frustrado tú así Llorando tú así, herido tú así Acabado tú así, atrapado tú así Encadenado tú así, desecho tú así Cuando yo le adoro me libero C'mon, cuando en mi vida el primero That's right Cuando el corazón le doy entero Ok, por eso a Jesucristo yo te quiero Alright, cuando yo le adoro me libero C'mon, cuando en mi vida el primero That's right, cuando el corazón le doy entero Ok, por eso a Jesucristo yo te quiero Alright, cuando yo le adoro me libero Come on, cuando en mi vida el es primero That's right, cuando el corazón le doy entero Ok, por eso a Jesucristo yo te quiero Alright, es que vamos a aclarar Y verdades de esta pala Las armas levantando al Señor vamos a saltar Vamos a elevar al cielo ya llegando Levanta tu alabanza que el cielo está escuchando Así que se enumeran el cielo ya cansando Con este reggaeton que le estamos ya tirando Los que ya se asoman en ellos aprobados Cuando tienes tu acristo de amor te van llenando Comienza y acelera el cambio ya lanzando Dirígete a Cristo que este está esperando Cuando yo le adoro, cuando yo le adoro, yo le adoro Yo le adoro me libero Come on